El ciclo de 400 soles Este ciclo lo han alzado hasta 400 soles prácticamente con el examen de selección Cuando en realidad hace 10, 5 años eran 300 soles Lo han recibido poco a poco, o sea que paulatinamente lo han recibido Primero lo han recibido a 320, 350, 360, ahora lo han recibido a 390 Justamente eso es lo que estamos reclamando los estudiantes Tengo un memorial, si quieres lo muestro En el que le puedo acreditar que se encuentra la firma del Comunicado de Banderola Frente de Defensa del Cuervo de Ayacucho Frente de Defensa de San Juan El dirigente de la FUSTE ha firmado Ha firmado el presidente de APAPAS También del SUTEP Diferentes organizaciones Todos hemos, con las firmas, se ha entregado al director y al rector El 5 de diciembre del memorial Pero ahora en este caso, no quiere responder hasta el momento Si quiere el mínimo interés, como usted puede ver Nosotros nos mantenemos desde el día de la mañana hasta hoy día Seguimos con el, atrincherados acá en el centro universitario Prácticamente son dos días que estamos nosotros reclamando Y hasta el momento, hoy en día por ejemplo No se ha presentado ningún representante, ni del director, ni del rector Pero razonablemente, y justamente decir, 309 soles Si justamente por eso es que no hubo organización de los estudiantes Porque si tú te das cuenta, en 10 años se ha ido subiendo Si analizamos y decimos, ¿qué ha cambiado en 10 años? ¿Ha cambiado la infraestructura? ¿Ha cambiado los profesores? ¿Ha cambiado el sueldo del trabajador? ¿Ha cambiado la sociedad? No ha cambiado nada Lo único que ha cambiado es que ha venido alzando el costo en el centro universitario Debe bajar a 300 soles Y además, hay nuestra plataforma de lucha Y el examen de selección Que obviamente tiene que ser examen para que el estudiante se eduque Para que el estudiante se esfuerce Y venga al examen preparado Debe de costar 5 soles, a lo mucho Es mucho 10 soles Se debe bajar a la mitad Debe de costar 5 soles, a lo mucho Debe de costar 5 soles, a lo mucho